Últimas encuestas publicadas para las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo martes 4 de mayo. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal. A Robres R, a un nuevo vídeo y bueno, pues en el día de hoy que vamos a comentar, vamos a analizar esas últimas encuestas que se han publicado en el día de ayer. Último día para publicar sondeos desde un punto de vista legal. Ya sabéis que a partir de mañana empezarán a publicarse las famosas andorranas hasta el próximo lunes 3 de mayo y las elecciones que serán el martes 4 de mayo. Pero antes de entrar en materia, dejadme, bueno, comentar una noticia y luego hacer una pequeña reflexión de lo que se está convirtiendo España en esta campaña electoral. Que sinceramente estamos viendo un esperpento absoluto. Estamos viendo shows electorales por parte de la izquierda, que por supuesto, tras ese nefasto debate en Telemadrid el miércoles, estaba todo más que preparado. El montaje de lo de salir llorando de la cadena SER, lo de las famosas balas porque ningún escáner funciona. Usan a un esquizofrénico para decir que sí, la amenaza fascista. Ahora de repente decenas y decenas de balas están circulando por España sin ningún tipo de control. Porque parece que también le llegó una carta de ese tipo a Isabel Díaz Ayuso interceptada en Barcelona. A otra a la Guardia Civil en Vallecas. O sea, a mí sinceramente alguien me tiene que explicar el esperpento que estamos viviendo estos últimos días. Que yo sinceramente, pues bueno, me atrevo a decir que por supuesto es todo shows electorales por parte de la izquierda. Para que no hablemos de Madrid, para que no hablemos de que nos van a cobrar las autovías. Para que no hablemos de la criminal gestión del COVID. Para que no hablemos de la ruina social, de la ruina económica, de la miseria, de las mentiras, de la manipulación. Y para que estemos todo el día hablando de cartas, de balas y de que me llaman rata y chepudo. Es decir, que la izquierda está consiguiendo otra vez desviar la atención. Por eso PP y Vox no deberían de hacer mucho caso. Y deberían de centrarse realmente en los problemas reales de los madrileños. Isabel Díaz Ayuso, que ayer, como digo, fue interceptada una carta que ha dicho. Pues que no vamos a montar un circo, no vamos a montar un espectáculo como la izquierda. Porque da un poco igual. Y a mí sinceramente me hace entrever que eso también está preparado. No por parte de ella, sino por parte de los de siempre. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que hubo ayer una condena unánime, ¿no? De todas las fuerzas izquierdas, diciendo condenamos sin ningún tipo de pero. Pues ¿para qué? Pues para dar la sensación de que cuando le pasan a ellos la izquierda los condena sin problemas y al revés, ¿no? Es decir, que como digo, esto no es más que un show electoral. A mí me gustaría saber cuánto cobra Iván Redondo por todo esto. Espero que no sea dinero público, por favor, si alguien me lo puede aclarar. Pero realmente es un esperpento lo que estamos viviendo estos últimos días en España. Y da una vergüenza ajena lamentable completamente, ¿no? Pero es que ayer también hemos tenido una noticia, y ya lo estaréis viendo, con sospechas en correos. Asigna votos emitidos para el 4M a tickets de usuarios que no han votado. Lo denunciaba también Alvise Pérez, recordando una frase de Nicolás Maduro de mayo de 2018. El sistema de voto por correo que es seguro y está fuera de todas las sospechas. Incorruptible y la oposición habla de fraude porque saben que van a perder. Y empiezan con sus mentiras. Alvise Pérez que también sacó el localizador del envío de este otro voto. ¿Por qué? Pues porque en redes sociales se fueron publicando varias fotografías de tickets de correos en las cuales salía voto emitido de gente que no había votado y de gente que no estaba ni censada en la Comunidad de Madrid. Macarena Olona, por parte de Vox, visto todo lo que me estáis enviando sobre correos, nos ponemos con ello. Es de agradecer que Vox, porque el Partido Popular ni está ni se le espera, pues realmente empiece a investigar y empiece a denunciar lo que se ha denunciado, valga la redundancia, en redes sociales en el día de ayer, que sin duda apesta completamente todo lo de correos. Ya apesta que los escáneres no funcionen y puedan circular balas con total tranquilidad por un país como España. Pero lo que hemos visto ayer, esos tickets que salen voto emitido sin haber votado esa persona, sin estar censada en la Comunidad de Madrid, es muy grave, es muy preocupante y demuestra, como siempre hemos dicho, que el voto por correo no es seguro. Espero que la Junta Electoral tome cartas en el asunto, espero que la Junta Electoral se ponga a investigar y si un juez tiene que parar de forma urgente el voto por correo y anular el voto por correo en esas elecciones, se tendrá que hacer. Pero es que a Pedro Sánchez le pillaron haciendo trampas, un pucherazo, en las primarias del Partido Socialista de 2016 y ha puesto a su mejor amigo en correos. Pablo Iglesias se inventó un acoso sexual para ir contra el abogado este, caro mismo, no me acuerdo cómo se llama. Y nos tenemos que creer que las amenazas que recibe son ciertas, nos tenemos que creer que el voto por correo, volviendo otra vez con Pedro Sánchez, es real, sabiendo quién ha puesto en correos. Bueno, y luego la excusa que nos pone correos de que al realizarse el voto electoral se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse, al no imprimirse el ticket, pasa al siguiente usuario... ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero cómo que pasa al siguiente usuario, de verdad? Que os han pillado con el carrito de los helados. O sea, ponedme una excusa más realista, si no queréis reconocer lo que está pasando aquí. ¿De verdad? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Pero qué broma es esta? Ya os lo dije en el vídeo de ayer, en el preguntas y respuestas. Aquí el gran problema es el voto por correo. ¿Por qué? Porque no lo custodia la Guardia Civil, no lo custodia el Ejército. Yo solo me fío del voto por correo si sé que va a haber un escuadrón del Ejército de España 24 horas al día en cada oficina de correos. ¿Quién dice un escuadrón del Ejército? Dice la Guardia Civil o la Policía Nacional. Si no, el voto por correo no es fiable. Sobre todo porque luego además te lo meten todo de lleno en la urna a las 8 de la tarde el día de las elecciones. ¿Por qué no se cuenta por separado? Claro, ¿cómo se va a contar por separado? Que te vienen 300 votos por correo, 300 papeletas del PSOE. Claro, como para contarlo por separado, evidentemente. Oye, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Por tanto, Vox está al tanto de las informaciones. Vox que se va a poner a investigar. Espero que la Junta Electoral haga lo propio y haga lo mismo porque esto, sinceramente, apesta. Lo de correos apesta. Y nos jugamos muchísimo el 4 de mayo. Yo sé que la izquierda no va a jugar limpio porque es incapaz de ganar unas elecciones limpias. Porque, de hecho, la izquierda jamás ganará de forma limpia. Necesita siempre hacer triquinuelas. Necesita siempre... Bueno, pues digamos que... Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Porque la izquierda jamás ganará limpiamente. ¡Jamás! Y parece que ya empezamos las triquinuelas para el martes 4 de mayo. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción bastante larga, la verdad, vamos ya a cerrar el vídeo con lo que realmente, pues, vengo aquí a contar. Que son los últimos sondeos o las últimas encuestas que se han publicado. Este sábado publicaré mis pronósticos en el canal, ¿de acuerdo? El sábado 1 de mayo. Y bueno, vamos a analizarlas muy rápidamente. Ya estaréis viendo la encuesta Ipsos. Madrid, nada decidido. Ciudadanos, que unidas podemos entrar en la Asamblea, pero se podrían quedar fuera. Y Ayuso necesitaría un pacto entre los tres si entra Ciudadanos. Porque, de hecho, estaréis viendo los datos. Como ganaría con relativa facilidad Isabelías Ayuso, seguido del Partido Socialista. Más Madrid, Vox por encima del 11%. Y Ciudadanos y Unidas Podemos borderline de quedarse fuera. Me sorprende porque ese es el único sondeo que pone a Ciudadanos dentro de la Asamblea de Madrid. Pero bueno, yo sinceramente, como ya os he dicho muchas veces, personalmente creo que Ciudadanos se va a quedar fuera. Que no va a llegar al 5%. Y Podemos va a estar ahí. Es decir, yo no descarto, por supuesto, que Unidas Podemos se quede fuera de la Asamblea, ¿no? De hecho, si veis el reparto de escaneos, pues veis como, bueno, Partido Popular ganaría con 51 diputados. Luego el PSOE y Más Madrid, que están muy cerca. Y en eso estoy de acuerdo. Vox con 15 escaños. Ciudadanos y Unidas Podemos, 8 cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Que si Ciudadanos y Unidas Podemos al final se quedan fuera, esos 16 diputados habría que repartirlos entre las otras 4 formaciones políticas. Como también siempre he dicho, estamos viendo en los sondeos un... Bueno, que claramente se está infravalorando a una formación política como Vox. Siempre que las elecciones sean limpias, claro. Si ya el voto por correo, pues... Que, por cierto, aumentó un 41%, todos los votos van a ir al Partido Socialista, pues ya, claro, apaga y vámonos. Va a ganar la izquierda y la izquierda salta a la Asamblea de Madrid. Pero digo, si las elecciones fuesen limpias, que esperemos que así sean, pues claramente se está infravalorando, sin duda, a Vox. Y como yo siempre he dicho, creo que puede duplicar representación sin ningún problema. Y más de una sorpresa a algunos se va a llevar. Bueno, la encuesta de GAP3. El CIS del Partido Popular, supermayoría de derechas. Porque ya estaréis viendo como Isabel Díaz Ayuso obtendría el 43,4% de los votos y literalmente arrasaría frente al Partido Socialista, frente a Más Madrid. Por supuesto, Ciudadanos se quedaría fuera. Vox estaría prácticamente en el 10%. Y vemos como la suma sería espectacular. Es decir, el Partido Popular de Ayuso obtendría más representación que la suma de PSOE, que obtendría el peor resultado de su historia. Más Madrid y Podemos, Vox obtendría 14 diputados. Aquí yo estoy viendo claramente un Partido Popular muy sobre representados. Es decir, yo creo que el Partido Popular estará en torno a los 50, 51 diputados, no más. Es decir, el GAP3 siempre se ha caracterizado por dar una sobre representación al Partido Popular. Lo han hecho en todas las encuestas que se publican para las elecciones. Y sinceramente, a qué me parece, pues bueno, pues que está muy, muy, muy inflado como siempre además ha hecho Narciso Michavila en comparación con Vox que como digo todavía está bajo. Y seguramente, digamos que en, bueno, pues en estos sondeos o en estas encuestas que salgan estos próximos días, las famosas andorranas, ahí ya sí que empezaremos a ver un poco más la realidad, ¿no? Bueno, seguimos con Sigma 2 que PP y Vox que sumarían la mayoría absoluta en escaños, algo menos del 50% de los votos. Ahí estaréis viendo los datos. También con una sólida victoria del Partido Popular con el 41%, siglo del PSOE, además Madrid, Vox que prácticamente estarían los mismos resultados que en 2019. De hecho, obtendría el mismo número de representación con 12 diputados frente a los 59 del Partido Popular y luego las tres izquierdas que no tendrían ninguna opción para poder gobernar. Y luego terminamos con NC Report, Partido Popular Vox que obtendría también la absoluta y Ayuso que estaría cerca de los 60 diputados y aquí también Vox que obtendría la misma representación respecto a 2019. De hecho, sería más o menos la misma suma que la anterior encuesta, solo es que el Partido Socialista tendría dos diputados más y más Madrid tendría dos diputados menos. Y de IEM para 20 minutos, Vox que le come terreno a Ayuso, mayoría para la derecha, Iglesias, al borde de quedarse fuera. Yo creo que esta es una encuesta bastante realista, estaréis viendo cómo el Partido Popular ganaría, luego el PSOE más Madrid, Vox en el 11%, Ciudadanos fuera y Podemos prácticamente fuera. Aquí Vox obtendría 15 diputados, como digo, creo que puede perfectamente duplicar representación y puede llegar perfectamente a los 24 escaños sin ningún problema. Vamos a ver en este caso cómo va evolucionando el final de campaña, estos próximos días. Vamos a ir viendo qué tal las andorranas, ya sabéis que las andorranas lo que nos interesa es claramente esa tendencia que vayan viendo las distintas formaciones políticas. El hecho de que no haya más debates, como siempre he dicho, pues bueno, a mí no me parece bien porque yo creo que los debates son importantes en política y sí que es cierto que más o menos estos sondeos lo que nos demuestran es que el Partido Popular, quitando GAT3, que por supuesto no es fiable, pues bueno, nos muestra que está más o menos asentado. Pero que bueno, digamos que en algunos sondeos está bajando lentamente, Vox está creciendo día a día y siempre pasa lo mismo y va a seguir creciendo porque como digo, creo que puede duplicar representación sin ningún problema. Ahora mismo a Vox le dan en torno a los 15 diputados más o menos perfectamente se pueden superar los 20 escaños y llegar a 24 que ya sería una fuerza parlamentaria muy muy fuerte teniendo en cuenta que delante está Isabel de Azayuso que casi le han puesto en un altar pues por supuesto plantarte con 24 diputados en la Asamblea de Madrid pues hace que tengas una grandísima representación y hace que, bueno, al PP no le quede más remedio que pactar con Vox y esto lo digo porque Ayuso ya está diciendo que Ayuso es casado, Ayuso está diciendo que se abra la abstención de Gabilondo y sinceramente creo que se está poniendo un clima de polarización tan extremo en la Comunidad de Madrid para que al Partido Popular le entren los complejos para que no pacte con Vox sino que haga una abstención con Gabilondo porque ya sabemos cómo funciona el Partido Popular si el Partido Popular no tuviese complejos le daría igual lo que hiciese la izquierda, ¿no? Los Andrés también nos están reflejando que el Partido Socialista está de capa caída claramente Gabilondo es un candidato nefasto y yo no descarto para nada que más Madrid consiga darle el sorpaso al Partido Socialista Ciudadanos por supuesto está fuera y Unidas Podemos de capa caída incluso también puede quedarse fuera yo no descarto y lo veréis en mis pronósticos del sábado que todavía tengo que reflexionarlos un poco no descarto que Podemos se quede fuera de la Asamblea de la Comunidad de Madrid yo creo que el Partido Popular a día de hoy os diría que va a ganar con relativa facilidad creo que entre PSOE más Madrid Vox no va a haber tanta diferencia entre la segunda, tercera y cuarta posición y lo iremos viendo estos próximos días en las Andorranas sin descartar el sorpaso de más Madrid al Partido Socialista y luego yo creo que Unidas Podemos va a estar muy, muy, muy abajo muy cerca de quedarse fuera y no descarto que se quede fuera y por supuesto Ciudadanos que no va a entrar en la Asamblea de Madrid por lo tanto ese es un resumen de los sondeos de las encuestas que se han publicado que ahí están los datos para que cada cual las interprete para que cada cual las analice para quien se las quiera creer que se las crea y quien no no aquí no pasa nada pero hay que mostrarlas pero sin duda lo más importante que alguien nos diga de una santa vez y nos explique muy bien porque quiere una explicación muy buena de qué narices está pasando con correos Bueno, no señores simplemente hasta aquí este pequeño vídeo como siempre os ha olvidado de prestar a like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo Twitter, Instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden estar de vuestro interés y nosotros tenemos nuestros próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego